Nosotros comenzamos con Arabian Food Track hace tres años con mi hermano, como el primer food track de Mendoza. Luego de unos meses se sumaron tres food track más, Creperita, Bienbevinos y Ruedas. Iniciamos la asociación civil, somos la única asociación civil legal en Mendoza y la segunda en Argentina después de Buenos Aires. Y en menos de un año se sumaron más de 20 food track a la asociación. Y hoy estamos exponiendo esto que la verdad que es un evento único. La idea es que se vaya repitiendo, nosotros trabajamos, queremos hacer en distintos municipios también para que todos tengan la posibilidad de disfrutar de un parque y comer la mejor comida sin la necesidad de ir a sentarse a algún lugar, sino disfrutando la naturaleza.